Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes comenzamos nuestro tiempo de tertulia aquí en el Braserillo, en este martes ya 18 de julio de 2017. Martes caluroso, como no podía ser de otra manera, y políticamente también. Aparte de, bueno, ya conocedores de nuevos casos de corrupción, en este caso con el fútbol. Hasta el tato, ¿no? Como diría aquel. Hasta el tato. Si puede pillar cacho, pilla cacho en este país. Sí, Ángel María Villar, el presidente de la Federación Española de Fútbol, ha sido detenido hoy. Junto con su hijo, y ha sido registrada la sede de la Federación en busca de papeles, no de dinero, pero sí de papeles. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, la verdad es que es un hombre que llevaba ya la sombra de la duda mucho tiempo, y veremos qué es lo que sucede. Pero en Castilla-La Mancha, posible gobierno de Emiliano García Page con Podemos. ¿Será? ¿No será? ¿Qué ocurrirá? De ello vamos a hablar en el programa. Y, por cierto, reunión a nivel nacional de Sánchez y Iglesias. Una reunión en la que se han visto diferencias y también algún que otro acercamiento. En Cataluña, que les encanta a mis contertulios hablar de Cataluña, dimisiones y ceses. Ambas cosas. Cese, sobre todo, purga a aquellos que no quieren defender o no iban a defender el 100% el 01, que se denomina, o el referéndum pro independencia. Bueno, en cualquier caso, para hablar de todo esto, contamos hoy con José Luis Gascón. Buenas noches. Buenas noches. Con José Jaime Alonso, del PP. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Alejandro Ruiz, Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Iñaki Raskin. Buenas noches. Santibera, PSOE. Muy buenas noches. Y Javier Mateo, ganemos. Buenas noches. Año SAC, que no se te veía el pelo por aquí. Bueno, un mes escaso, tampoco es para tanto. Pero aquí estamos, aquí estamos. Pues se me ha hecho más largo. Ah, amigo, sin mí lo entiendo. No, no, sin ti. Se me ha hecho más largo. Bueno, José Luis, empezamos por lo último. Venga, vamos a jugar un poco al fútbol. Pues bueno, pues como estamos acostumbrados en este país, por desgracia, no hay mañana que no te levantes y te peguen un susto de este tipo desde hace muchos años. Y bueno, pues hoy ha saltado el bombazo en la Federación Española de Fútbol, que ha sido tomada por la Guardia Civil para hacer un registro exhaustivo y ver las cuentas que tenía. El presidente y el hijo, parece ser, que bueno, que disponían del dinero del fútbol como les daba la gana. A mí me parece muy bien, pero tenía que haber saltado antes, porque esto era conocido. De hecho, acordaros que hace año y medio, dos años, el tal Blatter y el Platini estuvieron con el plátano colgando y se los llevó a la justicia, se los llevó puestos. Y él estuvo también ahí en esa investigación metido, que decían que iba a ser el presidente y luego por cosas raras que había, más raras, pues pensaron que no. Entonces era una muerte anunciada. Pero que ya digo, aquí lo que más me duele y lo que más me fastidia es que nos levantemos todos los días con casos de corrupción y que esto no se termina. José Jaime. Bueno, pues la verdad es que yo creo que no le ha sorprendido a ningún ciudadano lo que ha pasado esta mañana. Es verdad que siempre había una sospecha amplia. Es un mundo complicado, donde se mueve mucho dinero. Y donde yo creo que las noticias que han salido en prensa, los que sobre todo iban dirigidas, aparte de sobre todo el tema económico, que pueda haber desviación de fondos, era sobre que se había habido de manera reiterada la compra de intenciones para que este hombre pudiera seguir siendo presidente de manera perpetua. Es verdad que todo el mundo nos extrañábamos cuando había muchas sospechas, pero luego llegaba un proceso electoral y arrasaba, o en muchos casos no había ni candidato contra él, o cuando había algún candidato contra él, pues tenía todo el apoyo de todos los estamentos del fútbol, jugadores, arbitros, equipos, tanto de categorías de primera división como de categorías inferiores. Entonces, al final, bueno, pues a ver si la UCO investiga en profundidad y todos los ciudadanos somos capaces de entender y comprender qué es lo que ha pasado en la Federación Española del Fútbol durante los últimos años. Alejandro. En primer lugar, yo creo que urge cautela, es decir, ha habido una intervención de la Guardia Civil, bueno, pues vamos a esperar a que se abra la investigación, vamos a esperar a que los jueces intervengan y vamos a, en toda cosa, a ser cautelosos, ¿no? Lo primero que haría sería no vulnerar el derecho a la presunción de inocencia que tiene ni Ángel María Villar ni su hijo. La lástima, bueno, pues es que, como decían mis compañeros anteriores, bueno, pues parece que tanto la UCO como el resto de unidades policiales y judiciales contra la corrupción, pues están desbordadas porque es raro el día que no tenemos otra noticia de estas. Quizá la reflexión que haríamos, más que este caso en concreto, que ya veremos por dónde sale, es si cualquier estamento que roza al final cualquier cuota de poder o cualquier estamento que permanece mucho en el tiempo, como es el caso de Ángel María Villar, o cualquier estamento que le pasa el dinero por las manos, de, bueno, pues va a ser acechado por la corrupción. Eso es algo realmente para que uno se preocupe, pero se preocupe no por los casos, sino se preocupe por la naturaleza humana o por la naturaleza de los órganos que nos están gobernando en todos los ámbitos, ya no solo en el político, sino que hemos visto en el judicial, hemos visto ahora en el fútbol, pero es que estoy convencido que si seguimos aterrizando es que están las comunidades de vecinos. Lo que preocupa es realmente la reflexión de que cualquier persona que al final se encuentra en una situación de poder va a rimar el asco a su sardina por lo civil o por lo criminal. Y esa reflexión es la que preocupa en cuanto al resto, bueno, pues como he dicho al principio, pues vamos a ver un poquito de presunción de inocencia de vez en cuando, aunque ahora se va a someter a la pena de telediario, todos diremos lo malo que era este señor y todas estas cosas que se suelen decir, ¿no? Vamos a ver el tiempo. Ya tiene un proceso abierto. Sí, vamos a ver, pero no tiene sentencia firme todavía. Bueno, pues yo que de fútbol entiendo lo mismo que de física cuántica, pues fíjate que bien empezamos. De todas formas, yo recuerdo de Chabal, de Villar, cuando jugaba en el Atlético de Villar y latizó un sopapo a Cruyff y resulta que Iribar, que era el capitán del equipo, le obligó a ir a la vestuaria a pedirle perdón. Eso es lo que yo recuerdo de Chabal. Un poco más conozco del personaje. He tenido hoy que meterme en Wikipedia, ponerme al día, porque al principio no sabía ni si era el mismo. Pero efectivamente, cuando he escuchado la noticia y he visto varias cosas curiosas, como que Íñigo Méndez de Vigo, que es el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, avaló su candidatura, digo, coño, empiezan a cuadrar las cosas. Ya está el pepe por medio, hay corrupción, ya las cosas se empiezan a cuajar. Eso es un poco lo que yo he empezado así, digo, muy por encima. Porque tampoco tengo muchos datos. Y ya no sé si es que el PP se ha villarizado o Villar se ha peperizado. Pero bueno, algo ha pasado. Algo ha pasado porque, desde luego, esto suena, igual que las GAE, suena a una ya casi prácticamente norma patria en la que el que no mangas porque no tiene ocasión. O sea, que esta es un poco lo que yo poco más pude aportar, porque ya digo que yo no sabía si al fútbol se jugaba barajando las fichas. Pero bueno, eso es lo que hay. No puedo negar que me ha gustado eso que has comentado. No sé si habrán peperizado o villarizado, pero bueno, como mínimo ha estado curioso para empezar a abrir boca en el programa de hoy. Lo que sí que está claro, y yo en este caso sí me gusta un poquito bastante el fútbol, es que ya llevamos años con una sombra de sospechas sobre este señor, que bien es cierto, yo estoy con el compañero de Ciudadanos, con Alejandro, que en principio hay indicios, hay indicios sobre una corrupción clara, pero en principio son indicios. Bien, es cierto, como decía, había programas especializados que constantemente estaban arrojando sombras sobre la gestión que hacía este señor en la Federación Española de Fútbol. Una federación que, lógicamente, quizás sea la federación deportiva que más dinero maneja en España. Yo creo que casi con total seguridad, sin tener dato alguno, pero desde luego, si no es la que más, seguramente es la que... La que más, la que más. De las que más, ¿verdad? La que más. Entonces, como sorpresa, desde luego creo que no nos pilla nadie, era, yo siempre me preguntaba, y además como aficionado al fútbol, que era más que curioso que cuando alguien se presentaba contra el jefe María Villar a la presidencia, pues unos días antes, de manera sorpresiva, el otro candidato retiraba su candidatura, no tenía adversarios, bueno, la verdad es que se lo pensaban, se lo pensaban mejor, y al final Ángel María Villar, yo no sé, ha estado ya más de 20 años como presidente de la federación. Y da para los 30. Casi 30 años, ¿no? Casi 30 años, ¿no? Entonces, 30 años al frente de una federación sin que nadie se te presente en contra, pues suena todo menos a democracia, ¿no? Yo, respetar en este caso las investigaciones que haga la Guardia Civil, respetar la presunción de inocencia, en este caso sobre Ángel María Villar y algún familiar también que tenga, y lógicamente, si ha hecho algo que no debe, que el peso de la ley caiga sobre él. Javier. No solo es la federación deportiva que Martina maneja, sino que la diferencia entre ella y la siguiente es absolutamente abismal. En el fútbol lo impregna, bueno, en el negocio del fútbol lo impregna todo en este país, ¿no? Incluso la mitad de los telediarios prácticamente. Y hoy han debido ser completos, ¿no? Entre la parte jurídica y la parte deportiva han debido ser completos. El patrón es conocido, ¿no? Desgraciadamente en este país, y al final es la utilización de una institución para un lucro personal, ¿no? Porque se habla efectivamente de presuntas irregularidades y de presuntos delitos relacionados con la consecución de partidos de la selección española en algunas localidades en concretas a cambio, evidentemente, de favores económicos para él y para su hijo, ¿no? Para ambos, que han sido los dos detenidos. Bueno, efectivamente, dejemos que trabaje la investigación y el proceso judicial y veremos dónde llega. Yo lo que sí espero es que más allá de ir a la cabeza, en este caso la de Villar, con una cabeza ya anciana dentro de la dirección del fútbol nacional, que se investigue absolutamente todo lo que tiene que ver con la Real Federación Española de Fútbol, ¿no? Y con sus relaciones directamente con los organismos públicos, que generalmente la bala no trabajan con ella como puede ser el ministerio. De esta legislatura, de la anterior y de la anterior, porque Villar lleva prácticamente desde la transición en ello, ¿no? Y de todos es sabido hace, no hace demasiado tiempo que un conocido futbolista hacía menciones a que en los palcos de algunos estadios se dirimían una parte de los negocios de este país y se movía la economía. Pues a lo mejor parece que es verdad, ¿no? Incluso en los partidos de la selección nacional. Bueno, vamos a ver si efectivamente se lleva a buen puerto las investigaciones y deja de ser un presunto delito para serlo. Vamos a verlo. Y si se puede conllevar una buena limpieza en el mundo del fútbol, muchísimo mejor, ¿no? La suerte que tiene Villar es que el Código Penal no contempla un agravante por chulería, ¿no? Porque la verdad es que este señor, al margen de sus presuntos delitos, la actitud pública que ha demostrado de prepotencia, de chulería, cercana casi al caciquismo, supongo que reforzada por creerse que tenía un poder que afortunadamente la Guardia Civil le ha dicho ahora que parece que no es tanto, ¿no? Y que tiene que pasar por caja como cualquier españolito, pues esa suerte que tiene, que no es agravante por chulería en el código. Bueno. No, pero ya ha dicho desde el sopajo de fluir. Sí, sí, sí. Yo creo que más allá de lo que se ve y se intuye, ¿qué va a hacer? Seguro, porque si no, no sale así como ha salido. No, para que la Guardia Civil se meta ahí, ya en el ajo, de esa manera, y lo detengan y todo lo demás. Es que hay pruebas, porque son años de investigación, o sea que esto no es el producto de un día, de que voy a tomarme una copa y pienso que no, esto viene muy, de conversaciones, en fin, que cuando entran así a saco en un sitio... O sea que va a coger abogado a Miquel Roca y sale de los sitios. El foco, y no el foco mediático, el foco jurídico y el foco de investigación y de control, es lo que tiene que ver con el fútbol. No tiene que hablar de este año, hemos subido un... Estamos con... Ahí voy. Los famosos derechos de imagen. Ronaldo también es el PP. Los voy a contar una cosa que me sorprendió muchísimo. No lo sabía, ni era muy conocido. Pero estando un día, como sabéis que alguna vez viajó, pocas, en Barajas, iba para Italia, para Roma, y vi el mayor avión que había en Barajas, que es con unas franjas marrones y demás, y ponía Federación Española de Fútbol, que era cuando el Mundial o el Europeo se jugaba en Suiza o en Suecia. Y yo me quedé alucinado, le decía mi mujer. No salía de mi asombro, porque parecía los aviones esos de los jeques árabes. Bueno, es que... No, pues eso son ostentaciones que no vienen al caso. Que, oye, te montas en un avioncito de las líneas regulares españolas. En estas épocas del año en las que se mueve el llamado mercado de fichajes, y les hace ese balance cifras, que a los presupuestos de los ayuntamientos nos parecen que... ¿Qué dices? Pero ¿de qué están hablando? La mayoría de los presupuestos... Y se hablan con una naturalidad pasosa, ¿no? Que me encantó, que cantaba. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que yo estaba allí mirando... El ayuntamiento de Guadalajara tiene un presupuesto de 65 a 67 millones de euros. Y estamos hablando de una ficha de un jugador de 50 millones de euros. Y luego, a raíz también de una cosa que comentabais, quizá yo, por no haber sido practicante nunca de fútbol, y sí haber sido practicante de otro tipo de deportes, hombre, sería de agradecer a los medios de comunicación que dieran... De verdad que no todo en este país es fútbol. Es que gana el valor. Y además, no todo en este país es masculino. Porque tenemos... Bueno, pero eso lo deciden... Eso lo deciden... No, 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 los partidos... Pero lo decide cada uno quien venga, ¿no? Que también podía venir una mujer representando a Podemos. Eso lo agradecería. Pero sí que es cierto que, bueno, que al final todo es fútbol, todo es masculino, y que incluso cuando hay alguna victoria de un equipo femenino de baloncesto, que las hay, de equipo femenino de fútbol, que lo hay, pero incluso de algún otro deporte, como la campeona de badminton, o de este otro estilo, es una tercera o cuarta noticia. O sea, primero, no dicen el Real Madrid, y además no solo fútbol, sino que normalmente es el Madrid, el Atleti y el Barcelona. No, el Real Madrid ha estado entrenando hoy. Y se lo han pasado muy bien. Y aquí vemos cómo llegan. Y luego ya la tercera noticia es el baloncesto femenino ha ganado la copa de no sé qué. Sí que es cierto, esto no tiene nada que ver con la tertulia, pero yo es algo que he pensado siempre viendo los informatarios. Parece que no hay ningún otro deporte en este país. Sí que es cierto, y rompiendo una lanza, yo que soy futbolero, tengo que confesarme, futbolero, que al fin y al cabo, si un deporte, una actividad, genera un ingreso, pues imagino que esa es la argumentación que te dicen. Bueno, pues se paga tanto por un jugador porque finalmente lo genera. Nunca hay... Un momento muy capitalista. Nunca... Sí, sí, no, pero... No, no, pero... Muy capitalista. Lo pongo... Partido socialista. No, lo pongo sobre la mesa, lo pongo sobre la mesa porque nos estarán viendo muchos aficionados al fútbol y es lo que coloquialmente se dice. Pero sí viene cierto que lo que comparto, y en este caso lo comparto con Javier, es que hay que ser muy rigurosos en la utilización de las instituciones, ya sean públicas o federaciones, sobre todo porque no está bien, creo que daña la imagen de España, que la Federación Española de Fútbol, que es su presidente, esté con indicios claros de corrupción. Eso es un daño a la imagen de España, es un daño a un deporte también y sobre todo por un lucro personal. Yo comparto contigo también este caso, Alejandro, que hay que hacer más diversidad, hay que predicar más pluralidad de los deportes, incluso del fútbol, fútbol femenino. Yo aprovecho incluso para felicitar al Fuensalida que ascendió de división y tenemos una fabulosa, fabulosas deportista de fútbol femenino como Rosa Termín y mucha gente que está siendo seleccionada incluso en la selección española de fútbol. Y yo creo que debemos conocer, tenemos que traspasar un poquito y bajar más a lo que hay del deporte, no quedarnos solo con lo que buenamente y a buena disposición los medios nos ofrecen, sino ver un poquito más lo que hay. A ver, los medios ofrecen lo que pide el público, no liéis. Que se ha podido hacer lo que pide el público. Apuestas deportivos benéficas, que todos los domingos, sabemos si tenemos 14 o 15, la inmensa mayoría de los españoles, y ahí va un dinero muy importante, que creo que parte, administra la Federación Española de Fútbol. Es que no solamente los apaños o los amaños, es que hay mucho, 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 mucho detrás. Porque las apuestas deportivas benéficas existen desde hace miles, vamos, desde que... La quiniela, vamos. La quiniela, la quiniela. Y ese dinero, me parece que la Federación Española de Fútbol... Una parte va para ellos, sí. Claro. Entonces, es que hay más. Y los derechos de imagen y de todo. Lo que también es una barbaridad, y lo hablábamos hace tiempo con el rescate de los bancos, que todos sabéis algunos contertulios, es que en España, si una familia, cualquiera de nosotros, deja de pagar, oye, tenemos embargos, o nos pueden desahuciar de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso... Incluso ayuntamientos, o vemos como el señor Montoro presiona de vez en cuando algún colectivo o algo. Y en cambio vemos, con los partidos políticos, ha pasado con donación de deuda, y ya lo hemos denunciado, con los bancos, lo que ha habido es que les hemos dado dinero, y lo hemos denunciado, pero es que los clubes deportivos deben auténticas millonadas. A la seguridad social. Y no pasa nada. O incluso los jugadores. Y los jugadores. Y no pasa... Sí, sí, tiene un patente de coros. No pasa nada. Te voy a decir, nadie interviene. Si ahora mismo... Que no se da porque juega con la ilusión de la gente. Bueno, yo no lo sé. Pero al final de esto, yo estoy convencido que si mañana ocurre, bueno, y lo vemos diariamente, manifestaciones, oye, por temas de derechos humanos, por temas importantes, y se reúnen colectividades de 400, 500, 1000, si es en Madrid, bueno, por 20.000 personas, estoy convencido que mañana hay una intervención en el Bernabéu, con el Camp Nou, de la UCO, y bueno, se reuniría un millón de personas blindando el Bernabéu, o blindando el Camp Nou, para que no se interviniera allí, ¿no? Y esa patente de coros de los clubes deportivos, igual que yo me he quejado en esta misma mesa de los partidos políticos o de los bancos, nadie debe tener patente de coros, se dedique a lo que se dedique, ¿no? Y los clubes deportivos tampoco. Hubo una época... Perdona, una cosita, si ahora mismo te dejo... Lo de la filiación de Romano. Hubo una época, Alejandro, que la mayoría de los clubes deportivos, tanto de primera, de segunda y de tercera división, eran propiedad, o los regentaban, constructoras, curiosamente. Empresas constructoras que, por cierto, tenían mucho que blanquear. Dicho sea de paso. Y eso no se ha investigado. Y eso no se ha investigado. Pero vamos, ¿era sospechoso o no? Lo siguiente. Es decir, constructora, presidente del club, ¿para qué? Porque daban pérdidas. Es decir... ¿Los clubes? Todos. Bueno, pasaron a sociedades anónimas deportivas. No, no, pero te hablo de antes, hace más tiempo, hace bastantes más años. No, no, pero todos los clubes daban pérdidas. O sea, no había club en España, salvo tres o cuatro, que dieran beneficio, los demás daban todos pérdidas. Y, sin embargo, había una constructora detrás. ¿Por qué será? Yo, siguiendo un poco el argumento del compañero de Ciudadanos, simplemente es evidente que yo creo que se debe de investigar y se debe tener el foco puesto en todo aquello donde encima hay un movimiento de dinero importante y tener todos los filtros posibles para que estos casos, si se acaban demostrando, pues al final, efectivamente, se controlen. Y no debe haber nadie que pueda estar exento o fuera o al margen de la ley. Es verdad que argumentos tan estériles y poco elegantes como el que ha usado el portavoz de Podemos intentando mezclar al ministro con Villar es justamente el argumento que ha utilizado el Barcelona, por ejemplo, y un sector de Cataluña para echarse en contra del gobierno cuando la agencia tributaria investiga si Messi está o no está defraudando Hacienda. Es intentar siempre buscar al culpable no de la acción en sí, sino al gobierno como culpable. Y da la casualidad de que se investiga Messi y tiene que... Acepta, además, acepta de que no ha hecho las cosas bien y que tributa y para y a los dos meses se investiga Ronaldo. Y cuando el otro día se quejan también directivos del Madrid que al yate que tiene Ronaldo en las Islas Baleares, en la Guardia Civil, le inspecciona, pero le inspecciona no porque sea Cristiano Ronaldo, porque de manera aleatoria se investigan los yates que entran en las islas. Es que habían inspeccionado esa mañana a otros muchos. Pues a esos y a él. Es decir, que ese argumento que yo te decía de intentar siempre buscar en el gobierno el culpable, que es lo que están utilizando los independistas catalanes para intentar eso de España no roba o el gobierno siempre es el malo, creo que no hace ningún bien y en este caso, en el caso de la Federación Española de Fútbol o en el caso cuando la agencia tributaria investiga a los futbolistas, tenemos que estar yo creo que todo el mundo porque justamente nadie tiene la patente de corso de estar fuera de lo que son las normas. Ni los futbolistas, ni los clubes, ni sean de Barcelona, de Sevilla, de Madrid o de Galicia. Yo tengo que reconocer que hablando de fútbol tiras balones fuera estupendamente. Yo esto lo reconozco desde ya. Pero déjame que yo estoy callado como un difunto aquí. Que aparte de gustarme el fútbol le he practicado un poquito el fútbol. Ahora déjame que yo te diga que lo haces muy bien, que tiras los balones fuera muy bien. Y remato de cabeza. Efectivamente. Por eso el flaquillo. No me cabe la menor duda, pero de lo que tampoco me cabe la menor duda es de que Villar parece ser, presuntamente, yo no me voy jamás a oponer a la presunción de inocencia de la cabra de Alejandro, pero presuntamente pues es una persona que pertenece a la trama. Y no es por nada, pero es que resulta que la trama pues... La habéis puesto la foto en el autobús. Todavía no, porque no sabe el tiempo. No, vamos a ver si es la pegatina. Pero dejadme atravar el clavo de la casca. Va a ser un segundo. Es de la casa. Va a ser un segundo. Va a ser un segundo. La casca, va a ser un segundo. La casca, va a ser un segundo. Lo bien, lo bien, lo bien, lo bien que os juntáis, lo bien que os juntáis, digo, para no dejarme hablar. No, pero yo creo, El señor que tiene balones fuera, hablando de fútbol, y lo hace también, solo quiero decirte, la marca España, desgraciadamente, ya se asocia a marca corrupción, y es por el Partido Popular. O sea, que yo entiendo que tú tienes balones fuera, pero no van a entrar mi portería. Eso te lo digo yo. Eso es totalmente absurdo. Si la trama solo fuera el Partido Popular, ya veríamos con trama muy poco tiempo en España. Lo bueno de tener un moderador que tiene... Es que, en general, es muy simple decir que la trama es absurdo tan absurdo de argumentos... Solo desde el Partido Popular, que se cae solo... Ya, ya, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya tiras a costumbre. Bueno, ya me imagino que estás acostumbrada a la dinámica de la neutralidad del programa. Yo, a ver si resulta, José Jaime, que ahora la ecuanimidad y el buen gobierno del señor Rajoy lo avala, que haya, se haya investigado a Messi y a Ronaldo. Si hay un argumento simple, si hay un argumento simple, desde luego, desde luego es ese. Y me ha sorprendido, porque has contraargumentado a Iñaki casi casi llamándole catalán independentista. Yo pensé que le iba a llamar a Venezuela, ¿no? También te lo reconozco, pensé... Llegará. Y vas ahí, ya. No te preocupes. La menor duda. Lo que se te olvida, creo, cuando hablas de echar la culpa al gobierno, que yo creo que nadie le ha echado aquí la culpa al gobierno de que Villarra ha hecho y haya dejado de hacer, que espero que el gobierno, como es el que gobierna, tiene la facultad de articular mecanismos de control para que todas estas cosas no pasen. Y yo creo que en ese sentido el Partido Popular en estos últimos años se ha demostrado bastante flojo, bastante laxo a la hora de poner en marcha mecanismos, instituciones, personal para la lucha contra la corrupción. Entre otras cosas porque casi casi sería luchar contra sí mismo y pegarse tiros con el pie. Pero yo no creo que el hecho de que se investigue a Miss y a Renan, lo que bien he hecho está, y si han cometido alguna cosa, que decías, lo ha reconocido, hombre, estaría bueno que no lo reconociera con una sentencia judicial por medio, ¿no? No, no, no ha llegado la sentencia. A ver si va a ser bueno ahora porque ha pagado lo que debió. No ha llegado a la sentencia. Yo creo que va... 200 y pico mil euros. Calderilla, calderilla, ¿sabes? O sea, 200 y pico millones de euros. Que el gobierno, efectivamente, no es el responsable de la presunta corrupción de Villar directamente porque no estaba ahí el ministro, aunque parece ser que avaló su candidatura. Pero sí que tiene la facultad de crear organismos y articular medios para que este tipo de cosas no sucedan. Es verdad que la Real Federación de Fútbol Española, me imagino que lo de Real no tiene nada que ver con lo del caso de la corrupción tampoco en este caso. Es verdad que no es una institución pública en el sentido que no forma parte de la administración pública. Pero sí es verdad que la relación de las federaciones deportivas con los ministerios, obviamente, especialmente de las más pobres, seguramente, es alta. Por eso yo insistía al principio que más allá de la implicación o de la presunta implicación del señor Villar y de su familia, o de su hijo en este caso, que se investigase todo lo que rodea a las negociaciones y a los hechos que han llevado a esta investigación, ¿no? Por sí, también tienen que ver con... Javier, yo soy neutral, pero es que me tengo que atender a la historia. Entonces yo te voy a preguntar, ¿el oro que en los años 30 se fue a Rusia se lo llevó también el PP? No lo sé, no lo estaba allí, no sabría decirlo. No es que se lo llevó la izquierda española, o parte de la izquierda que existía ahí. O sea, que tú vas más allá de Venezuela, ya no remontamos al oro de Moscú. Impresionante. Sorizos, 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 Javier, la profundidad de todos los colores de los partidos. Es difícil que me sorprenda ya después de tantos años, pero hoy voy a tardar a la vuelta, ¿eh? O sea, tardar a la vuelta, ya hemos pasado a Venezuela y estamos en el oro. Es que ha habido a los años 30, en el siglo pasado. Sí, yo era el argumento muy sencillo, la hora vamos justo antes de empezar la tertulia. ¿Cuánto tiempo lleva Villar siendo presidente de la federación? 30 años. 5 gobiernos. Y que tu argumento, tu único argumento, sea que el culpable es que el actual gobierno ha permitido que es... No, no, José Jaime, déjame terminar. En esta legislatura y en las anteriores. No, no. Sí, sí, lo he dicho. Eso lo he dicho ahora. No, no. Lo bueno que tiene el programa es que se queda antes. Pero en esta intervención, en esta intervención que tú has utilizado, dejas que el gobierno actual ha estado como permitiendo, que es el que tiene que controlar, pues justamente... Presumisión, ¿no? Efectivamente. Y justamente con este gobierno yo podría estar de acuerdo contigo en todos los anteriores gobiernos que no han podido o no han sido capaces de encontrar un secreto o una sospecha que parecía que era evidente, que parecía, hay que demostrarlo, nunca se ha llegado a cuajar. Y este hombre lleva 30 años con gobiernos de distintos colores políticos y con este gobierno se está investigando en profundidad y se están recabando las pruebas. Bueno, por lo menos debemos al gobierno el beneficio de la duda de que sí que está haciendo su labor de investigación. O por lo menos está poniendo los argumentos suficientes para... No, sí, tú lo has negado en tu intervención. Nos vamos a publicidad, después seguimos y hay tiempo para seguir hablando, no os preocupéis. Volvemos dentro de un instante, hasta ahora. No, 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 déjate de filmar. Ah, en el siguiente, en el siguiente. No, 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 no.